Fiscalía investigará al menos ocho nuevos delitos por orden del Tribunal Penal que condenó a Jorge Glass. Presidente de la Asamblea Nacional llama al Consejo de Administración Legislativa para analizar la solicitud de juicio político contra Jorge Glass. Previo a su reunión con el Papa Francisco, el presidente Lenín Moreno hace duras críticas al gobierno de su antecesor, Rafael Correa. Los medios legislativos presentan TBL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Jueves 14 de diciembre de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TBL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. También a quienes nos siguen por internet, por tbl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información. La Comisión de Justicia recibió más aportes al proyecto de reformas al Código de la Niñez. En esta ocasión, Ignacio Socias, director internacional de Federation for Family, señaló que la familia es la base fundamental para el desarrollo de la sociedad. Un claro ejemplo, dijo, es la Agenda 2030, en la que para generar cambios en los 17 objetivos que marcan las necesidades en el mundo, hay que primero poner énfasis en el vínculo familiar. La autoridad en su intervención enfatizó que la propuesta como tal está bien estructurada, pero que tan solo se ha pensado en el tema económico, dejando de lado el bienestar social, emocional y físico de los hijos. Muchas veces no pensamos, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista social, en los perjuicios que pueden tener para los niños las decisiones legislativas que se toman. Por eso, dando la bienvenida a todas las reformas que se pueden hacer, creo que todavía se debe avanzar mucho más. Todas las políticas públicas, por ejemplo, a través de bajas maternales o a través de ayudas a la mujer que es madre o a través de la incorporación del hombre a las tareas del hogar, pueden ayudar mucho. Esto respecto a la mujer. Respecto a los menores, es muy importante que la educación sea de verdadera calidad.